Buenas señales, fin y venganza, vamos ya de vuelta, la pena del año, la pena del año. Ay, llevo esta batería en la espalda. Paso de la iglesia. Paso de la iglesia. ¡Ostia! Cada vez no hay que eliminar. ¡Ostia! ¡Ven y venga! ¡Ostia! 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 ¡Ven! ¡A ver, mira, no, no, la desiamo. ¡Vamos, chila! ¡Uy, uy, uy... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Qui... ¡Ah! ¡Cagulco! ¡Muera! ¡Cagulco! ¡Mala arena! ¡Hotia! ¡El caballo no lo has hecho! ¡El muro! ¡El muro! ¡Pregala! ¡El muro! ¡We only know when we know! ¡Chem! ¿Y? ¡Miria en gamba! ¡Miria en gamba! ¡Eh! ¡Eh!